Les damos la bienvenida porque ahora el programa Viva las Tardes está al aire a través de Facebook Live, YouTube Live y OVM Radio Live. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Les presento a nuestro bello invitado del programa de hoy, Joel Chino Jiménez. Es parte de la agrupación Cántico. Bienvenido, Joel. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por tenerme acá con ustedes. Es una bendición. Ya somos familia. Amén, claro que sí. Eso es lo lindo de lo que hacemos todas las semanas. Eres parte de nuestra familia. Gracias por todo lo que has estado haciendo para anunciar la llegada de este programa. Estamos muy agradecidos contigo. Gracias a ustedes por tenernos acá con ustedes. Como digo, repito, es una gran bendición. Amén. Bueno, tu música ya está sonando en nuestra emisora. Pero antes de llegar a la canción, a la música en general, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo es que todo esto dio lugar? Pues, gracias a Dios, tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Y en el 2010, pasé por un momento en que me alejé del Señor, desafortunadamente. Pero allí encontré a un montón de amigos y muchos de ellos también se habían alejado del Señor y estábamos todos regresando y Dios nos sacó de allí. Y nuestro amigo Daniel Papo, el que canta el tema junto conmigo, estuvimos ayudándole a él con su ministerio. Y pues, cántico es como una sopa de sabores. Tenemos de todos allí, de todos los países que se representan de Latinoamérica e incluso Estados Unidos. Entonces, pues, nuestro amigo Tony Hasso, él fue el que nos puso todos juntos y dijo, ¿por qué no hacemos una agrupación cristiana? Y pues, estuvimos ayudándole a nuestro amigo Papo y de ahí salió cántico. Tuvimos una presentación en una iglesia y tuvimos varias otras presentaciones en otras iglesias. Y vimos el mover de Dios a través de nuestra música y, pues, decidimos, estuvimos orando y tomamos esa decisión de comenzar cántico. Y Dios estaba haciendo cosas impresionantes. Tomamos esa decisión. Joel, háblanos del tema, porque lo cantan en inglés. Sí. Es una versión que ustedes tomaron la iniciativa. ¿Cómo llegaron a ese punto de cantar en inglés? Bueno, nuestro mayor deseo es de impactar no solamente a la comunidad latina, sino también a la comunidad americana. Creemos bastante en, como dice la palabra del Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todos. Entonces, pues, podemos hacerlo en inglés, podemos hacerlo en español y entre los dos podemos alcanzar a más almas. Sí, y ese es nuestro mayor deseo, de alcanzar a las almas. Y, pues, también tenemos planes de trabajar con amigos que conocemos que hablan portugués u otros idiomas y queremos alcanzar al mundo entero. Y ese es nuestro deber. Joel, ¿cómo llega el momento en cuando tú sentiste el llamado de parte de Dios? ¿En qué momento tú percibiste, bueno, el Señor me está llamando para cantar, pero para cantar, para glorificarlo a Él y edificar el cuerpo de Cristo? Amén. Así que, como dije, tuve la gran bendición de nacer en un hogar cristiano. Mis padres habían orado por tener un bebé que podía servir al Señor. Entonces, pues, antes de que yo naciera, mis padres ya me habían dedicado y nací y, pues, también me dedicaron para que yo usara mi talento para el Señor. Como dije, yo nací ministrando en la iglesia, fui director de música, fui director del coro, estaba bien activo en la iglesia, pero pasé por un tiempo muy difícil, pero el Señor me sacó de allí y Él me sacó de una manera muy impactante que me sacudió a todo. Y me dijo, eres mío, yo te escogí desde antes de que tú nacieras. Entonces, cuando yo tomé esa decisión, oye, ¿qué estoy haciendo acá gastando mi talento en el mundo cuando puedo estar usándolo para el Señor? Y cuando Dios me sacudió así, tomé la decisión, ok, ahora mi vida completa es para el Señor, ¿sí? Por su amor, por su misericordia, por su gracia, yo solamente estoy agradecido. Esto es lo que Dios me dio para usar. Cuando lleguemos al cielo, Él me va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Pues, estamos haciendo cántico. ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia con el Señor? En el momento, yo sé que has estado en los caminos del Señor, pero ¿cuál ha sido esa experiencia que más te ha impactado? Sí, como estaba diciendo, estábamos, estaba tocando con la orquesta, una orquesta impresionante. Estabamos en un edificio oscuro. La bandota que estaba tocando, tremendos músicos. Pero el lugar estaba vacío, oscuro. Y llego ahí y me recuerdo que en la iglesia donde estábamos ministrando, se sentía la presencia de Dios. Y por bueno que estaban tocando los músicos, solamente estaban los bartenders y la gente que servía, ¿no? Pero no había nada de audiencia. Y no se sentía nada, se sentía muerto. Yo me sentía triste. Y por más feliz que aparentaba estar en el escenario, una tristeza, una soledad, porque no tenía al Señor, bueno, no sentía la presencia de Dios. Y viendo el escenario estaba diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y en ese momento tomé la decisión de regresar al Señor. Se tomó un tiempecito, pero estando sentado en la iglesia, una enseñanza que estaba dando un pastor. No me recuerdo muy bien la enseñanza, pero sí me recuerdo que el Señor me levantó de la banca donde yo estaba sentado. Y en plena prédica, yo llegué al altar y ahí fue cuando derramé todo al Señor. Y en ese momento es cuando Él me sacudió. He shook me to my core. No sé cómo traducir eso en español, pero me sacudió y me dijo, eres mío. En ese momento fue un momento, el momento más impactante de toda mi vida con el Señor. Te estremeció hasta lo más profundo. Sentiste la presencia del Señor de una manera poderosa y concisa. Y eso fue lo que despertó y hoy en día es un testimonio tuyo personal. Ahora, ¿tienes algún testimonio que nos puedas compartir de algunas de esas personas que tu música, a través de tu música, ha llegado y ha hecho un impacto, un cambio en las vidas de esas personas? Sí, entonces nosotros teníamos un grupito cuando estábamos los amigos en lo secular, ¿no? Y siempre teníamos amistades que siempre andaban con nosotros. Y pues lo más impactante fue cuando fuimos a tocar a la iglesia Lakewood Church. Fuimos a tocar a la iglesia Lakewood con unos amigos y varios de los que estaban usualmente en los escenarios seculares, en los bars, en los clubs y en ese tipo de escenario, estaban allí. Y estaban alabando a Dios junto con nosotros. Y ese fue un momento que todos nos quedamos like, wow, lo que está haciendo el Señor es chévere, porque pues ahora todos los que andaban allá en fiesta y todo eso, ahora todos estamos juntos alabando a Dios. Y ellos nos dijeron, porque ellos sabían que nosotros habíamos estado en la iglesia. Entonces, y ahora que habíamos regresado a los caminos del Señor, todos estaban felices, contentos, y fue un momento muy impactante para todos nosotros que estábamos ahí en ese día tocando en Lakewood Church. Y hablando de la agrupación, tengo entendido que tienes una persona no vidente. Ahora, wow, Dios es grande. Yes, he is. Oh, wow. El testimonio de Dani es, wow. Nosotros tocábamos en lo secular y yo siempre quedé impactado por el gran músico que él era. Cuando me di cuenta que él también había crecido en la iglesia, entonces empezamos a trabajar juntos con cánticos. Y él, yo no sé cómo lo hace, pero Dios, wow, tiene algo grande para nuestro amigo Dani. Él escribe las partituras, las manda en PDF, nos manda correos electrónicos y todo el mundo. Él está poniendo atención que todos estén tocando lo que deben de estar tocando a tiempo, a clave y todo. He's a genius, es un genio. Estamos muy bendecidos de tener a nuestro amigo Dani. Él es una persona que tiene un oído espectacular, porque no puede ver, pero su escucha debe de ser algo sobrenatural. Impresionante. De poder hacer todo lo que él hace, porque, Dios mío, él es el que hace la partitura y todas esas cosas que hacen el elemento compuesto para poder que todos los integrantes puedan funcionar. Sí, y armando los temas, pues usualmente, pues yo grabo una idea ahí, media básica, le canto, tarareo ahí los arreglos de los vientos. Y él viene y agrega armonías y luego pone las partituras y hace todo el arreglo. Y también con nuestro amigo Papo, uy, ¿por qué no le hacemos aquí este repique? Y él viene y hace todo el arreglo. Impresionante. Dani, es una bendición para cántico. Bueno, le mandamos un saludo desde ya, desde acá. Y tienes el tema Lucha por Nosotros, en versión salsa, cantando en inglés y en español. Sí. Háblanos de este tema. Oh, este tema es impresionante, especialmente en los tiempos que estamos pasando ahora. Son momentos difíciles, son momentos oscuros, pero sabemos que Dios está peleando por nosotros. Ya sea que alguien esté pasando por la enfermedad de COVID, ya sea que alguien esté pasando por problemas financieros, ya sea que alguien esté pasando por momentos emocionales difíciles, Dios está con nosotros y él pelea por nosotros. Y él siempre va al frente. Entonces, si nosotros, él nos dio varias promesas. Dos de ellas es una, vamos a vivir momentos muy difíciles. Este mundo, en este mundo vamos a sufrir. Pero lo más chévere es que él promete estar con nosotros hasta el fin. Entonces, esas son las promesas a las que nosotros nos aferramos. ¿Y quién fue el que hizo el arreglo de este tema en particular? Y déjame decirte que está sonando acá en OVM Radio. ¡Awesome! ¡Wow! ¡Qué chévere! Gracias a ustedes y gracias a Dios por tenernos en OVM Radio. Bueno, entre nosotros tres fue Daniel Papo Torres, Dani y mi persona. Nos sentamos en un cuarto, él estaba en el piano, yo estaba en la conga, el timbal, y el bajista Dani estaba en el bajo. Y empezamos a cantar el tema. Y empezamos así, como estaba diciendo, hasta realidad, vamos a hacer el puente. Y acá estaba Dani, me gusta eso, ¿por qué no armamos esto acá? Y él empezó a armar los arreglos de los vientos junto con nosotros. Y entre los tres hicimos el arreglo. Y luego vino nuestro amigo Arnold Palacios, tremendo percusionista. Y él dijo, oye, ¿por qué no hacemos este repique acá? ¡Chévere! Y entre todos trabajamos como un equipo. Ahí no es de que, no, pues yo hice el arreglo y eso tiene que ser así como yo lo hice. No, todos trabajamos juntos y todo es para, primeramente, para la gloria de Dios. Entonces, hacemos lo posible, que no resalta ego ni nada, el ego de nadie, ni nada de eso. Entonces, pues, nos encanta trabajar juntos porque, pues. Y eso es muy lindo. Ahora, ¿tienes temas de tu autoría? Estamos trabajando, bueno, pero ahorita estamos haciendo unos covers solamente para que la gente nos empiece a conocer. Pero ya tenemos temas propios y esos ya los estamos grabando. Y, primeramente, Dios, los lanzamos lo antes posible. Pero ahorita con todo esto del COVID estamos un poquitico, pues, out of comfort. Y fuera de control, pues, de varias cosas. Sí, fuera del confort. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? ¿Cómo está el grupo? Obviamente, con el proceso de la cuarentena. ¿Cómo lo han pasado? Que es un, yo diría que es un tiempo especial, le llamo yo. Sí, muy cierto. Bueno, lo bueno es que, pues, estamos cogiendo en el Señor. Y, pues, gracias a Dios, todos hemos estado muy bien hasta el día de hoy. La razón por la que no tenemos a Daniel con nosotros es porque Christian, el jovencito que sale en el video, pues, él lastimosamente salió positivo. Pero no es nada grave, gracias a Dios, es, y, pues, estamos esperando que se mejore. Varios de nuestros familiares han estado pasando por situaciones o también incluso hemos perdido. Pero nosotros seguimos confiando en el Señor y los muchachos en sí, gracias a Dios, todos han estado muy bien. Y, pues, seguimos para adelante. Y en este tiempo es que estamos, uy, ¿por qué no hacemos esto? Y, por qué no, entonces, todos estos planes se están comenzando a realizar. Y, también, pues, estamos en planes de tener conversaciones con disqueras, tenemos, y con compañeros con los que trabajamos, amigos reconocidos que queremos hacer proyectos juntos con ellos. Joel, yo creo que es un tiempo de preparación, es un tiempo de ajustes, un tiempo de cosas nuevas, etapas nuevas que vienen para todos nosotros. Quiero darle las gracias a todas las personas, Joel, que ahora están sintonizando acá el programa. Obviamente tenemos Facebook Live, tenemos YouTube Live y OVM Radio Live. No me puedo conectar, perdón, con todos los diferentes medios sociales, pero estoy aquí conectadita en Facebook. Y quiero saludar a nuestra hermana, amiga, Vicky Romero, hija. Un abrazo, un besito para ti. Gracias por sintonizar y por estar siempre pendiente de nosotros. Gracias, también, por Joel Cántico. Está con nosotros Miguel Palacios. También le mandamos un saludo, un abrazo. Brenda Sain Díaz, un saludo, un abrazo. Muchas gracias, Alex Triviño. Está mirando el programa. Gracias, Alex, Brenda, por estar conectados con nosotros a través de Facebook Live. Si les quieres decir algo a ellos también, Joel, un saludo. Sí, claro que sí. Primeramente, Vicky, thank you. Gracias por ser el vaso que Dios usó para que nosotros estuviéramos hoy en vivo con OVM Radio. A todos los que nos están escuchando, esperamos que nuestra música les impacte, les traiga alegría, que les traiga encouragement, palabras de ánimo, y pues que todos sigamos para adelante, sirviendo y buscando al Señor y aferrándonos de sus promesas. Amén. Gracias, Joel. ¿Cuáles son algunos de los sueños que todavía están pendientes, que no han venido todavía realidad, pero están en el plan y en el propósito de Dios? Amén, amén. Entonces, antes de lanzar el próximo tema, estábamos buscando con quién queríamos trabajar. Estamos haciendo una versión salsa de Waymaker. Sabemos que Pucci Colón, nuestro amigo, también lo hizo. Pero nosotros tenemos nuestra propia versión y queríamos trabajar con quizá Ingrid Rosario o Roberto Dalles para que lo hiciéramos así en portugués. Y pues esos son planes que tenemos. Primeramente, Dios, algo puede suceder y si no, pues como quiera vamos a hacer el tema y todo para la rueda del Señor. También estamos con pláticas con un gran amigo mío, Juan Salinas. Él trabajaba con canción y nos dio una llamada y quería tener una conversación con nosotros para ver si podíamos firmar el grupo con un sello disquero. Y pues estamos trabajando en eso. Y primeramente, Dios, si está en el plan del Señor, donde Él dirija, ahí vamos a ir. ¡Wow! ¡Tremendo! Y sabes, quiero preguntarte sobre los planes ahora que estamos ya finalizando este año, pero todavía nos queda tiempo. ¿Cuáles son esos planes a largo plazo y a corto plazo? Y sé que vas a estar con nosotros en OVM Radio Fest, que es ahora en septiembre 24. Estamos felices y contentos de que ustedes sean parte y en vivo van a estar con nosotros. Así que vamos a disfrutar todas esas canciones y esas ministraciones en ese día. Gracias. Sí, no, gracias por invitarnos. OVM Fest 2020. ¡Wow! Eso va a ser impactante. Vamos a tener a Vicky Romero, Richie Ray, Juan José. Soler. Pero todos vamos a estar ahí con ustedes. Estamos muy emocionados. Gracias por invitarnos. Ese es un proyecto que estamos... We're ready for it. Estamos listos. Ya tenemos la orquesta, ya estamos listos y vamos a armar los ensayos. Es de corto plazo, largo plazo. Primeramente, Dios, estamos bajo un sello disquero y podemos alcanzar más almas. Ir a que nuestra música alcance lugares que quizá nosotros nunca nos podemos imaginar. Entonces, esos son los planes que tenemos y que sea Dios dirigiéndonos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué mensaje les puedes dar a la audiencia en este espacio del programa? Para que ellos también sigan adelante, que ellos puedan obviamente mirar al Señor y no dejarse llevar por lo que está pasando ahora en esto de la cuarentena. Ahora vienen elecciones para los Estados Unidos, sino que podamos ver las cosas de punto de Dios y que podamos seguir adelante, moviéndonos al ritmo de Dios. Sí, hay muchas promesas que Dios nos ha dado. Y como dije al principio, sí prometió que íbamos a tener problemas en este mundo, pero Él prometió estar con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, Él es lámpara a nuestro camino. Él es nuestra paz. Él es nuestra alegría. Él es todo para nosotros. Cuando entregamos todo al Señor, eso tiene que ser algo intencional para que la preocupación no nos agobie, no nos consuma. Tenemos que hacer una decisión de entregarle todo eso al Señor. Tomar tiempos íntimos con el Señor, ¿sí? Porque estábamos muy acostumbrados a estar con grande gente, con un gran grupo de gente adorando al Señor. Y estos son tiempos en que podemos tener nuestra fe más clara, ¿sí? Tomando tiempos al principio del día o cualquier tiempo que mucha gente tiene mucho tiempo ahora en sus manos. Entonces, comenzar el día poniendo el día en las manos del Señor, teniendo un momento íntimo con Él, leyendo su palabra y aferrándonos, como digo, a sus promesas. Entonces, porque Él es fiel. Nosotros quizás no somos fiel, pero Él es fiel. Él es Dios. Él no necesita que arrepentirse. Él no necesita que hacer nada de eso. Él es Dios. Punto. Si el creador del mundo ya nos tenía en mente desde antes de que la fundación del mundo, entonces Él tiene algo grande para cada uno de nosotros. A veces nos desviamos, a veces nos vamos en diferentes direcciones o dejamos que cosas que no deberían de ser de parte del Señor lleguen a nuestras vidas y nos afecten. Pero este es el tiempo. O somos de Dios o somos del mundo. Hay que identificarnos con el Señor, que su espíritu nos selle y que seamos una reflexión directa del Señor Jesús. Amén. Y qué importante porque la llegada de Cristo está ahí muy cerquita de nosotros y debemos de estar, como tú dices, completamente conectados con Dios. Y estos son momentos en nuestras vidas que son oportunidades que Dios nos da para que nosotros busquemos más de Él y estemos bien conectaditos con nuestras lámparas encendidas. Y llenitas del aceite para cuando el Señor toque, que nosotros podamos entrar e irnos con Él. Guau, qué lindo. Es una esperanza maravillosa. Amén. Ahora, quería preguntarte, estoy curiosa de conocer qué países te gustaría visitar, a cuántos países han podido ir y si no, a qué países le gustaría visitar para llevar el Evangelio a través de la música. Guau, es muy buena pregunta. Bueno, pues, primeramente queremos que Dios haga lo que Él quiera hacer. Como dice, a donde apunte la chancla. Ahí vamos donde el Señor nos dirija, ahí vamos a ir. Nos encantaría ir a Centro y Sudamérica, claro, es nuestra gente, nuestra familia, nuestra cultura. Y pues eso es lo que queremos hacer. Pero si Dios abre las puertas a ir a Europa, a lugares donde quizá nosotros nos conocemos muy bien, o quizá Asia, Japón, Australia, donde Dios nos mande, ahí queremos estar. Y pues claro, queremos ir a Miami con nuestra familia de OVM Radio. Yes. Oh, amén, amén. Guau, qué tremendo. ¿Qué otra área del ministerio te gustaría también ejercer? ¿Tienes un llamado para predicar, para enseñar, para educar sobre las cosas de la palabra de Dios? Muy interesante que siempre dicen eso, algo que nos pregunten eso. Porque cuando nosotros ministramos, no nada más tocamos la música. Entre cada alabanza que estemos tocando, siempre ministramos. Porque, pues, primeramente es lo que el Espíritu nos ponga en el corazón hablar. Y pues si Dios me da palabra, entonces ahí entre las alabanzas ministramos y el Espíritu nos desciende. Y entonces ya no es nada más una presentación de la orquesta, que están tocando buena música, sino que toda la gente está alabando al Señor. Entonces, por eso nos gusta tocar alabanzas. En vez de temas así que tengan otra dirección, como una presentación. Nos gusta tocar alabanzas que todos podamos alabar al Señor. Y como dice la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, ahí es donde queremos que el Señor nos use. Si Él nos da palabra, vamos a ministrar. Entonces, eso es lo que queremos practicar. Amén. Voy a leer algunas de las cositas que nos están escribiendo aquí. Vicky nos dice, agradecemos tu humildad. Y es verdad, él es un hombre muy humilde. Muy, muy preciso decir eso de parte de Vicky. Gracias. Ella nos manda saludos a todos. Wow. Y bueno, estamos muy felices. Aquí hay varios comentarios. Voy a ver si puedo lograrlos a todos. Pero dice aquí, gloria a Dios por ti, Joel, y todos los integrantes de Cántico. Eso también nos mandan a decir aquí algunos mensajes. Disculpen que no pueda, pues obviamente, compartirlos todos. Pero trato para que tú puedas escuchar lo que las personas están escribiendo por esta vía. Y estamos agradecidos con todos ustedes. No, y nosotros súper agradecidos con todos ustedes. Yo quisiera, bueno, darte este tiempo que nos queda del programa para que tú puedas decirnos lo que está en tu corazón. Si hay algo que a lo mejor yo no te he preguntado, pero tú quieras compartir del grupo, de los integrantes, de algunas de las cosas que ahora en estos momentos ustedes están trabajando, aparte de la que ya nos compartiste. Sí, bueno, pues primeramente, toda la gloria es para Dios. Todos los dones que Él nos ha dado, se los presentamos ante Él. Y para Él es toda la gloria. Y estamos muy agradecidos con todos los muchachos que desde un principio han sido parte de nuestro ministerio. Y queremos bendecirlos hoy y siempre a los grandes músicos que siempre han estado más que dispuestos a entregar su don y ser parte de nuestro ministerio. Gracias a toda la gente que está orando por nosotros, nuestras familias, nuestras esposas, a mi esposa, que la amo con todo mi corazón y a mi preciosa niña Melissa Kaye, de tres añitos. Dios, la quiero mucho y Dios ha hecho cosas muy grandes en mi vida. Él me ha mostrado su misericordia, su amor cada día. No importa en qué situación uno esté, Dios es fiel. Si nos entregamos de corazón a Él y depositamos todo, cualquier pesar que tenemos en nuestro corazón, vamos a ver el mover de Dios en nuestra vida, ¿sí? Entonces, con nuestra música, con nuestro ministerio, queremos dejarles saber que Dios es grande y Él tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Hay que entregarle todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todos nuestros deseos, todo lo que nosotros tengamos en nuestro corazón. Él nos ama. Él hizo el sacrificio más grande para nosotros. Él quiere tener esa relación con nosotros. Entonces, mi anhelo es que nuestra música alcance las almas, que nuestra música pueda darles palabras de adentro, que todos podamos alabar al Señor con libertad. En cualquier lugar donde nos encontremos, donde estén dos o tres, Él ahí va a estar, en su nombre. Entonces, vamos para adelante, mi gente. Sigamos luchando, sigamos confiando en el Señor, porque Él está en control. No se olviden que Él está en control. Y sigamos para adelante. Amén, Joel. ¿Nos puedes dar información cómo te podemos contactar, en cuantas y en todas las redes sociales, y cómo es la dirección para poder alcanzar tu música? Sí, claro que sí. Estamos en Instagram, YouTube, Facebook, y todo es cántico, K-A-N-T-I-K-O. Sorry. L-P-B, Latin Praise Band. O sea, es cántico, L-P-B, y nos buscan ahí también en nuestra página web, cántico.us, para cualquier información que ustedes, y para estar al día con todo lo que está sucediendo con nuestro ministerio, que Dios está abriendo puertas, y queremos que ustedes sean parte de esto, y compartir con la alegría y las bendiciones que Él nos está dando. Muchísimas gracias, Joel. También van a escuchar la música de cántico aquí en OVM Radio. Visiten nuestras redes sociales para que conozcan más de Joel y de todos los integrantes. También a través de nuestro sitio web. Por favor, y escuchen la emisora, sintonicen la emisora, para que puedan disfrutar de tanta música tan linda, especialmente la que estamos celebrando en este programa, en esta tarde, con nuestro invitado Joel Chino Jiménez, de la agrupación cántico. Este programa va a volver a salir al aire con los videos musicales que tenemos, también fotos e información que vamos a tener ahí de sorpresas para que conozcan más de Joel y de la agrupación cántico. Muchísimas gracias. No dejen de acompañarnos el 24 de septiembre donde OVM Radio Fest va a dar comienzo desde muy temprano. Vamos a estar al aire, vamos a estar recibiendo sus mensajes, sus contactos. Vamos a estarle dando a ustedes la bendición de tantos ministerios tan preciosos como Joel, que está acá con cántico representando la agrupación. y sabemos que vamos a pasar un tiempo divino, un día precioso, porque es un día que Dios ha asignado para que esto tome lugar. Gracias, Joel. Estamos agradecidos contigo, con cántico, un saludo a todos los miembros de nuestra parte. Un saludo especial a todos ustedes que sintonizan y ven el programa. Gracias por el tiempo que nos dedican y que nos regalan. Sepan que los amamos, los bendecimos. Y le voy a dar ahora el micrófono a Joel para que se despida también de todos ustedes. Familia, gracias por habernos tenido hoy. Gracias por su amor, por su cariño, por sus palabras. Estamos muy emocionados de ver lo que Dios va a hacer con OVM Radio y con cántico. Entonces los invitamos a que sigan en sintonía con esta estación que está haciendo el trabajo del Señor. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Y seguimos para adelante, mi gente. Que peleas para las batallas es Jesús. Amén. Seguimos para adelante, mi gente. Me encanta. Voy a adoptar eso. Excelente. Bye, bye. Nos amamos. Ok, chao. Bye. We love you. Bye. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ. Alive in me. And I am free. In Jesus' name. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed. And I am healed. In Jesus' name. Come on. lucha por nosotros. A nuestro lado está. Suya es la victoria. Ha vencido ya. No nos detendremos. No nos moverá. Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas. Nos libra del mar. Suya es la victoria. Ha vencido ya. No nos detendremos. No nos moverá. Cristo estás aquí. 분os ya. No nos aço. No moriré. No nos moverá. Por el poder de su nombre. Que vive en mí. Soy libre al fin. Solo hay Jesús. Viviré, no moriré Su nombre yo levantaré Declaro hoy que sano soy Solo en Jesús Solo en Jesús Vencer las tinieblas Su reino establecer No será movido En su nombre Cristo Calle de enemigo Y yo no gritaré Gritaré Dios es por nosotros Vencer las tinieblas Su reino establecer No será movido En su nombre Cristo Calle de enemigo Y yo no gritaré Gritaré El que pelea la batalla Con castigo Con castigo Hay poder en la sangre de Cristo 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 Didn'tinar las tinieblas 忙ible pero en la sangre de Cristo Son o espero valen notificaciones Hacer, necesitar, en la sangre de Cristo paduvas No spill Su reinooni Su reino Todas las tinieblas Pero no cerré Todas las tinieblas